Hoy, 13 de enero, recordamos el nacimiento de Penélope Ann Miller. Nació el 13 de enero de 1964. Penélope Ann Miller es una actriz estadounidense. En su larga carrera se destacan filmes escritosos y aclamados por la crítica, además de notables obras de teatro. Ha actuado con grandes del cine, como Marlon Brando, Robert De Niro y Al Pacino. Ha sido nominada al Premio Tony, al Globo de Oro y al Premio del Sindicato de Actores por su participación en la cinta de Artist. Su padre es el guionista y director Mark Miller, quien es recordado por su papel de padre en la serie de los sesentas Please Don't Eat the Daisies y además es el escritor de Un paseo por las nubes. Su madre, Beatrice Miller, es una instructora de yoga que trabaja para una institución sin fines de lucro y que anteriormente había trabajado como periodista para la revista Life y como editora en Harper's Bazaar. Penélope tiene dos hermanas, Marisa, que también es actriz, y Savannah, que es trabajadora social y representativa de Urban Skincare Products. El 9 de diciembre de 1994 se casó con el actor canadiense Will Arnett, que es seis años menor que ella, pero se divorciaron casi inmediatamente, el 18 de enero del año siguiente. El 28 de mayo del año 2000 se casa con John Patrick Hodgins. A los 36 años dio a luz a su primera hija Eloisa el 10 de diciembre del año 2000. Casi nueve años después, el 23 de marzo del año 2009, tuvo a su segunda hija María Adela a la edad de 45 años. Finalmente, tras 11 años de matrimonio, se divorcia de Hodgins el 14 de mayo del año 2012. Esto fue parte de la vida e historia de Penélope Ann Miller en el aniversario de su nacimiento.